muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información deportiva la información de cajota número uno de la red vamos con la información del día jueves 4 de enero entramos enero y entramos por lo alto vamos con la información hoy del día 4 pero vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer ayer 3 por aquí le dimos dos jugadas de fútbol pegamos la bomba pegamos la bomba la mejor le dije vamos a sellar dos tickets en fútbol hubo personas por ahí que me encajota pero es que sellando tantos tickets no se gana si se gana si se gana si juegas inteligentemente ganas se llama dos tickets fútbol pongamos que le dimos 100 dólares a cada uno un ejemplo son 200 dólares dos tickets fútbol estoy hablando del fútbol ahorita el primero que era la fija entre comillas que era la baja de la roma y la baja del girona que no se dieron se perdió se perdieron 100 dólares el segundo era la roma ganar y el girona a ganar pagó 3 15 a 1 si juegas 200 y te ganas 3 15 estás arriba 115 en el día solamente en el fútbol todavía nos falta para la noche nba y nhl que por aquí ayer le dimos también un regalo vamos a ver cómo nos va hoy pegamos la roma ganar y el girona a ganar se los dije señores todas las páginas están dando empate en este partido todos los ateros están dando empate todos los informantes están dando empate pero se los dije yo en lo personal tengo una información adicional que me hacen entender y tomar una tendencia a la roja al girona a ganar eso es lo importante señores de estar bien informado todo el mundo puede decir que está informado pero bien informado y real pocos aquí nosotros demostrando día a día lo que sabemos girona a ganar y ganó pagando 2 38 a 1 estamos ligando para la noche la nba donde ya dimos por aquí yuta jazz menos 5 toronto menfield la baja y brooklyn houston la baja vamos a ver cómo nos va y un poco más tarde en la nhl la alta de washington y la baja de anaheim hoy hay dos partidos de la nhl muy pendiente con eso vamos a entrar en materia para mañana en el fútbol continúa la copa de italia hoy el atlanta se lo dije hace dos días atrás el atlanta ni lo duden que gana y hoy ganó para mañana continúa la copa de italia con un partido de la juve que deben ganar la juventud es el único partido que falta y el único equipo que falta por entrar la juve va a entrar de todas todas pero no está pagando nada por eso mañana nos vamos a ir con este partido del crystal palace en el partido del crystal palace nos vamos a ir con la baja del encuentro en 2.5 mañana vamos a arriesgar un poquito más en el fútbol crystal palace la baja en 2.5 y en españa el osasuna se enfrenta al almería en este partido entre los asuna y el almería la baja en 2.5 o sea las dos bajas la baja del crystal palace en italia y la baja de los asuna en españa listo ahí cerramos el fútbol pasamos ahora a la nba mañana hay dos partidos nada más nba y vamos a jugarlo así mil walkie se enfrenta a san antonio spool vamos a jugar mañana contra todo pronóstico porque mil walkie se ve grandísimo pero hay algo aquí en este partido importante que me dijeron por ahí mil walkie san antonio san antonio sale recibiendo 10 puntos tomemos los 10 puntos y nos vamos con san antonio spool golden state denver en este partido entre golden state y denver nos vamos a ir con la baja del encuentro en 2.35 la baja de golden state y denver en 2.35 y nos vamos con la nhl en la nhl hay 10.000 partidos mañana tenemos para escoger cómo reventar las bancas nosotros escogimos así mañana nueva york ranger se enfrenta a chicago en un partido estelar me gusta mucho este partido en este encuentro entre ranger y chicago nos quedamos con ranger a ganar nueva york ranger a ganar otro equipo de nueva york que es islander nueva york islander se enfrenta a arizona islander sale de hembra hoy vamos a tomar ese punto y medio que nos regalan las bancas y nos vamos con el handicap de islander más gol y medio islander más gol y medio y ranger a ganar la dupleta ganadora en la nhl con esto terminamos la jugada del jueves y pendiente que mañana viernes no solamente que les traigo premios por aquí pendiente premios por aquí para todos ustedes que me siguen sino que les voy a dar dos empates de regalo que los vamos a sellar en un mismo ticket buscando buen dividendo mañana no te pierdas el video ok pasamos ahora a la sección de animalitos entramos en la sección de animalitos mañana nos vamos a ir con una jugada estelar ayer les dimos caballo salió les dimos zorro se los dije el zorro es lo más fío del día salió nos faltó 100 pies iguana y todavía nos queda un sorteo todavía vamos a ver pudiera salir alguno de ellos dos ok pero para mañana les traemos esta jugada estelar la numerología del día la va a defender ardilla y rana mosca con la rana señores en la numerología del día que defienden la jugada desde el día 4 de enero del 2024 el fantasma mandó a jugar a la crán con todo y el dato especial de cajota el mío el mono vamos mañana con el mono buscando los reales de mañana pendiente que aquí también les dejamos un triple el triple de la suerte el triple de la fortuna para que todos ustedes puedan ganar bendiciones nos vemos mañana se les quiere mucho el sultano chao y y Gracias.